Muy buenas a todos Bueno, que tenemos aquí Pues bueno Obviamente lo sabéis porque habéis leído el título Si no, no estaréis aquí Bueno, es un trípode que me ha llegado de Amazon No me ha costado muy caro, unos 21 euros Es que los tenía ahí para gastar Así que, bueno Porque hay un trípode, pues bueno Recordar el trasto que utilizo para grabar Que de hecho, menos mal que me ha llegado el trípode Porque justo cuando lo he estirado para grabar Ahora, que recordad que es un palo de selfie en una base Pues me ha saltado una de las piezas Y pues no he sido capaz de volver a encajarla Porque no es solo un tubo Lleva aparte estas piececitas No me ha molestado en volver a encajarlo Le he puesto un palo y cinta aislante para salir del paso Porque ahora tenemos esto Bueno, esta vez tengo que usar el cúter Porque, bueno Digamos que con el aplicar de cartas de Excalibur No podemos cortar esto Y con el cúter que bien se corta Por favor A ver, ahí intentando que veáis Y sin cortarme un dedo En teoría ya se podría abrir por aquí Si quitamos primero el pestillo Bueno, viene aquí con su bolsa y todo Bueno, la caja fuera Por cierto, la caja He tenido que abrir otra previamente Que creo que estaréis viendo fotos en pantalla Porque como hay en mi casa Siempre hay paquetes por llegar Nos cargamos la mesa Quería asegurarme de que era el trípode Porque en las fotos sale que viene la caja que acabáis de ver Entonces me he pensado que lo enviaré en ahí Pero no Lo envían dentro de otra caja Por cierto, un poco exagerado en tamaño Bueno, aquí sacando el trípode La bolsa la guardamos Que no sirve bien para transportarlo La de tela, no, la de plástico Evidentemente Esto sí que lo tiramos Fuera Si no me he quedado solo No me he quedado tranquilo Bueno, aquí Subimos un poco para verlo mejor Bueno, bueno Vamos a centrarnos en esta parte Así que no sé por qué he subido Bueno Se controla con esto Como suele pasar en todos los trípodes Tiene aquí un nivel de burbuja No sé si lo veis bien Bueno, la burbujita no la veis a través del vídeo Bueno Ahí Creo que la habéis visto moviéndose Bueno Esto funciona Aprendo por aquí para sacar esta pieza Que siempre podemos utilizarla para hacer un modelo 3D Para, no sé, colocar el teléfono o algo así No se coloca más Bueno Se puede hacer también esto Que no lo estáis viendo, perdón Que se puede hacer también esto La colocamos Y a su sitio Bueno, eso que decía que era tan raro es que Esto se estiraba Se quedaba aquí Luego al cerrar Se queda así Pero no es que No sé si me entendéis Que es como Un apéndice a sacar Como que va plegado Y cuando llega a este punto Es cuando ya libera Creo que ya se me entendió mejor Bueno Lleva también aquí Para aflojar Lleva Uff Que cosa tan rara tienen las patas Bueno Tiene para extenderlo Dos veces O lo que es lo mismo Tiene tres trozos De pata A ver Bueno No hemos terminado de examinar aquí No lo hemos visto No se ve bien Y subimos más Seguiré subiendo Y al final petará otra vez Bueno que Que esto Que esto es muy raro Lo he visto en demasiados trípodes Que fijaos Que voy a hacer esto Bueno y evidentemente También se puede mover así Y Girando Bueno Aquí que lo hemos señalado antes Ahora bajamos otro poco Aflojamos Anda ¿Eso qué es? Otro nivel de burbuja Para asegurarse que está centrado Ah bueno Que no lo veis Bueno ahí No lo estáis viendo bien Es que también está en un sitio difícil Bueno Que aflojamos ¿Cómo? ¿Cómo sube esto? Bueno Mira Lleva esta asa Para transportarlo Incluso sin la bolsa Y Un ganchito para colgarlo Pero esto no No venía A ver Se abre pero Ah bueno Vale vale Que hay que aflojar De aquí abajo también Aunque no gire Jolín ¿Qué está pasando? De nuevo No lo estáis viendo Perdón Perdón Esto se estira Bueno pues parece que no No se tiene que poder hacer Ah vale Aquí lo he encontrado por fin Ya decía yo que me parecía que llevaba una manivela Vale Desenroscamos aquí Y empezamos a girar ahora Así La altura máxima de esto Totalmente extendido con El cuello este Que aquí lo veis Aquí lo veis Y con las patas Totalmente extendidas Pues en teoría Es un metro cincuenta y dos Con no sé cuánto Bueno Ahora voy a cambiar Y voy a ponerlo En el suelo Para poder verlo mejor Bueno aquí Con cámara en mano Que antes de eso Vamos a ver Esta chapuza Aquí Hecha Aunque lleve nuestro logo Bueno El logo ahora lo quitaré Y me lo guardaré Igual que la pieza esta de aquí Que me llevo bastante un trabajo Bueno aquí tenemos el trípode Bueno bueno Las patitas Vamos a liberar La primera sección Bueno bueno A ver No llega a pasarme Pero casi En teoría yo he mido unos 70 Bueno bueno Es bastante alto Nos va a valer para muchos vídeos Siento que no Siento mover la cámara Tanto para arriba y para abajo Pero es que No se puede poner En vertical Que yo sepa Lo seguiréis viendo en horizontal Y tendréis que torcer la cabeza Bueno bueno Esto lo vamos a utilizar Mucho en el canal Digo mucho bueno bueno Pero Da igual Bueno Obviamente os dejo el link De compra en la descripción Son 21 euros No es tan caro Y Bueno ¿Qué vamos a hacer? Algunos vídeos son así de cortos Espero que os haya gustado Dalar like Favoritos Y A la porra esta chapuza Y bueno Hasta el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.